Bueno, hoy les voy a hablar un poquito, hice una mini presentación sobre qué está pasando con el COVID y el mundo laboral y cómo nos está afectando como individuos y también desde un punto de vista un poco más desde el reclutamiento, sí, pero también más de negocios, empresarial y cuáles son las habilidades que ahora se buscan y que estarían buenas que investiguemos todas y todos para también conseguir trabajo o cambiar de trabajo, si ya tenés un trabajo, pero, o sea, hay muchas, la verdad que se están abriendo bastantes oportunidades muy interesantes. Así que, bueno, empecemos. Acá me presento un poquito. ¿Qué hago? Soy reclutadora técnica en Respondent. Respondent es un startup 100% distribuido que se dedica al market research. El producto que tienes es muy interesante, es una plataforma para hacer market research. Y, bueno, estoy como el reclutador allí, reclutando ingenieros e ingenieras. Tengo casi 10 años que estoy dedicada a trabajar en recursos humanos, pero en realidad lo que a mí me apasiona son las interacciones humanas y construir lazos de comunidad, por ejemplo, con Women Who Code, que siempre que me invitan me encanta venir, pero porque me siento muy bien estando dentro de una comunidad y creo que generar lazos, aprender y preguntar, es parte del crecimiento, así que para mí es lo que más me gusta hacer. Así que ahí les dejo mi LinkedIn y mi Twitter también para que, si me quieren seguir. Entonces, bueno, perdón el ruido de afuera, si es que escuchen, pero está pasando el de los tamales, porque México. Entonces, bueno, vamos a hablar de 3 cosas acá. Que la primera es, bueno, ¿cuáles son las características de este mundo post-COVID, no? ¿Cómo es este mundo y qué pasó? ¿Cómo el COVID transformó la manera en que trabajamos y hacemos negocios? ¿Y cuáles son estas habilidades que yo he visto? Un poco en mis colegas, otro poco en también candidatos y candidatos. Y otro poco en las empresas, ¿no? Y la industria, que hay una necesidad de cambiar. Déjenme un segundo que voy a cerrar la ventana, porque. Ahora sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas características del mundo COVID, no? Entonces, algunas cosas que resalté que cambiaron. En primera medida, pienso que nos enfrentamos todas y todos a una realidad que cambia de manera continua y es poco predecible, ¿no? Esta cuestión de la incertidumbre, no podemos planificar mucho qué va a pasar de acá a unos meses, no podemos viajar, algunos estamos lejos de nuestros seres queridos, bueno, hay mucha incertidumbre. Tenemos que vivir un poco con eso porque no sabemos qué va a pasar. También algo que es bastante positivo, creo yo, es que estamos viviendo un progreso exponencial de la tecnología, ¿no? Ahora, de repente, todos nos conectamos remotamente, usamos nuestros teléfonos o la computadora para conectarnos y también para conocer el mundo exterior un poco con esos aparatos, ¿no? Usando la tecnología. Lo que está pasando también es que hay industrias que tienen muy poca flexibilidad para adaptarse a un mundo cada vez más digital y eso es un inconveniente grande que tienen. Y que lo están tratando de resolver, pensando nuevas ideas, poniéndose creativas. También nos pasa que los, acá me salté un número, pero ahí sería cuatro. Puse otro, pero lo borré. Que los sistemas educativos tampoco nos estarían preparando para la realidad laboral actual, ¿no? En rápido proceso, digamos, para una realidad que está en rápido proceso de extinción. Y la realidad es que en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? En nuestros países, las brechas de género y los niveles de desigualdad impiden cualquier intento de progreso sostenido, ¿no? Estas brechas son muy grandes. Entonces, también, digamos, la gente que tiene acceso es reducida. Entonces, estamos viviendo como un momento de que o te estás adentro o afuera, ¿no? Por eso lo puse en negro, porque algunas cosas son un poco tremendistas y es la verdad. La verdad es que hay muchísima gente que se quedó sin empleo a causa de esta pandemia, ¿no? Son 34 millones de personas. Y es terrible. Pero yo creo que lo que nos tiene que quedar de esto es un poco lo que pongo acá, que si el COVID puede dejarnos una elección, es que tenemos que tomar conciencia de esta realidad y construir un futuro pensando en esto. Entonces, no pensemos en volver atrás, porque no vamos a volver atrás. Hay que pensar en seguir adelante y en reinventarnos, ¿no? Entonces, quise poner esto de trabajar con una visión a largo plazo que aborde nuestros problemas de fondo y que logre que esta crisis nos haga más fuerte de lo que éramos, ¿sí? Como tomarla y tratar de pensar de qué manera podemos salir mejores y salir más fuertes, ¿no? Entonces, ya acá voy a pasar a la segunda parte, que es cómo yo he visto y también siento que se ha transformado la manera en que trabajamos y en que hacemos negocios. En que hacemos negocios he escuchado a bastantes colegas y empresas que hablan de que la contingencia las hizo reaccionar, ¿no? Como a pequeñas y medianas empresas, a grandes empresas también, tuvieron que asumir la agilidad y acelerar el negocio. Cosas que tenían planificadas para dentro de 2 años, bueno, tienen que hacer un presupuesto para lanzarlo este año porque necesitan su e-commerce, porque necesitan adaptarse a la realidad y vender, ¿no? Hubo un aumento considerable de personas en tecnología. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan, bueno, hacer una aplicación, hacer su website, como que es muy necesaria la contratación de gente en tech. Y hacer todo digital y remoto, ¿no? Miles de equipos que un día para el otro, en marzo, pum, se pasaron a remoto y la gente tratando de adaptarse a esa nueva realidad y sumado al COVID, que es todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Imagínense el impacto para un negocio de eso también. Y la forma en que nosotros mismos, mismas, cambiamos la forma en que trabajamos, ¿no? Entonces, nos tuvimos que adaptar, como digo, muchas personas de un momento al otro a trabajar con la tecnología y trabajar remotamente. Algunos, algunos de nosotros teníamos algunas experiencias trabajando remoto y realmente sentimos que es por ahí, digamos, que se puede trabajar súper bien remoto y que las empresas que lo hacen desde antes de COVID, por ejemplo, en Respondent, donde yo trabajo, siempre fue remoto. Realmente hay un mindset con respecto a eso y hay un montón de políticas atrás de eso que hacen que sea súper agradable y sentirse súper conectado y que haya una cultura muy fuerte de trabajo. Entonces, para muchas personas eso era nuevo. Para mí no, para muchos otros no. En general, tecnología es un poco más, no sé, más cotidiano encontrar gente que trabaja remota. Pero no es que trabajo remoto solo en mi casa y no hablo con nadie. No, no, estoy en calls, interactúo con la gente, me siento parte de un equipo, me siento parte de un desafío. Entonces, hubo que adaptarse a eso también y encontrarle la manera. Enfocarse en la comunicación. Esto de estar desde casa, bueno, cómo hago que mi lugar sea cómodo para comunicarme con el resto del equipo, cómo, qué horarios tengo que hacer, cómo hago para que, no sé, mi líder sepa qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Muchas preguntas que teníamos como individuos. Nos tuvimos que enfocar en colaborar porque antes nos podíamos ver la cara y juntarnos en una meeting, en una reunión, pero ahora no. Entonces, cómo hacemos para colaborar remotamente, digitalmente. Qué herramientas necesitamos, cómo le hacemos entender al otro las intenciones, mis ideas, mis perspectivas. Y cómo generar un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Muchas personas al principio estábamos muy como ansiosas, manejando la ansiedad. Trabajábamos muchas más horas de lo que solíamos trabajar porque antes te ibas de la oficina. Ahora es como tu oficina y tu casa es el mismo espacio. Entonces, cómo hago para cortar, si es más o menos lo mismo, corto para irme a dormir. Como que había muchas preguntas, ¿no? Y era un poco, todavía lo es para muchas organizaciones, poder tener un equilibrio sano entre estas dos cosas, ¿no? Estando en casa. Entonces, bueno, esto ya lo había puesto. Creo que volví para atrás. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Tomemos conciencia plena de esta realidad y construyamos el futuro pensando en ella. Y como decía, ¿cómo hacemos para que esta crisis nos haga más fuertes de lo que éramos, ¿no? Antes de que llegara. Entonces, lo que voy a hablar, ya hablé un poco del contexto. Luego hablé un poco de cómo cambió. Y muchas organizaciones están un pasito más adelante, un pasito más atrás. Y como individuos también estamos como, en algunas cosas estamos más adaptados. En algunas otras todavía nos genera mucha ansiedad e incertidumbre. Y ahora voy a hablar un poco de las habilidades necesarias. Y acá voy a hacer un poquito más de hincapié porque sé que a muchas y a muchos nos viene bien. Entonces, a mí lo que me pareció lo más importante es tener una mentalidad de growth mindset. O sea, una mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa? Tiene un significado muy particular. Si lo googlean, lo pueden buscar. Habla básicamente de que tenemos que tener la mente suficientemente abierta como para, dadas las circunstancias en las que estamos, aprovechar y crecer, ¿no? Tener una mentalidad de aprendizaje. Acá hay unos puntos que yo resalté que son parte del growth mindset. Pero, bueno, ustedes lo pueden buscar y, nada, podemos hasta compartir en Twitter cómo, qué significa para ustedes. Pero para mí el growth mindset tiene que ver con colaborar, ¿no? Estar como en una, digamos, siempre tener la capacidad de colaborar. No es, ah, aprendo algo, me lo quedo para mí. Sino compartilo. Esto es colaborar. Si no sé algo, lo pregunto. Comparto con mis compañeras y compañeros, ¿no? Digitalmente puede ser por Slack. Hay un montón de herramientas, pero las que más conocemos son Slack, Zoom. Y hay muchas nuevas, muchas nuevas de colaboración. Asana. También pueden usar Jira, si usan, digamos, si están más en product management. Pero, bueno, hay miles. Colaborar. Comunicarse. No se queden con, no se queden con ideas y tampoco se queden con las ganas de conversar o de comunicar algo, ya sea a su líder directo o a su equipo. Muy importante la comunicación continua. Dar visibilidad de tu trabajo. ¿Qué es esto? Es que, digamos, para que uno, hay dos partes, ¿no? Está el líder y la persona liderada. Entonces, de repente, si una como liderada o liderado quiere como mostrar lo que está haciendo, tenemos que ser proactivos y mostrar cómo trabajamos. No necesariamente nuestro líder nos tiene que decir, a ver, ¿qué hiciste? Sino como, mira, te quiero mostrar lo que hago y te lo voy a mostrar de esta manera. Te lo voy a mostrar en un trelo. Te lo voy a mostrar dándole seguimiento de esta manera. Te voy a dejar una notita con las cosas en que me voy a enfocar. ¿Está bien esto o no? ¿Estas son mis prioridades? ¿Te parecen bien o no? Tratar de dar visibilidad de esta manera. Nos va a dejar tranquilas y tranquilos a nosotros que estamos contando lo que estamos haciendo. Y también va a encauzar si las prioridades no están muy claras. Y eso habla mucho de la proactividad de las personas. Y no es tanto que venga nuestro líder, nuestro manager y nos diga, ¿qué estás haciendo? Que muchas veces no se siente bien eso. Y ojalá que no estemos en organizaciones donde no se hagan micromanagement. Pero si ese es el caso, también háblenlo. Porque no es la idea. Y en remoto puede pasar si un manager no está preparado para manejar gente remotamente. Otra parte importante es el feedback. Darnos feedback continuamente. Muchas organizaciones tienen una cultura de feedback, ¿no? De dar y recibir. Por un lado, si recibimos, estar abiertos al feedback. El feedback está bueno. Hace que mejoremos, que crezcamos en lo que hacemos. Hace que seamos personas, digamos, que dejemos un poquito el ego de lado y nos demos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Todas y todos nosotros algo de mejorar tenemos que mejorar. Y el feedback sirve para eso. Tómenlo como un regalo, como algo que está bueno, ¿no? Y cuando lo doy, también darlo, si tengo que dar feedback positivo, bueno, súper. Pero si tengo que dar feedback negativo, como le decimos, en realidad yo le llamo constructivo. Es como, bueno, voy a enmarcarlo para que esto, primero que sea, no hace a la persona, sino hace a su trabajo, ¿sí? Y, segundo, le voy a poner ejemplos, voy a poner acciones. No estoy diciéndole a alguien que es malo o es bueno. Si no, estoy diciendo, esto que hiciste quizás podría haber sido mejor. Por ejemplo, pasó esta situación con este cliente y hubiera sido bueno, hubiera sido chido que reaccionara, digamos, que tomes esta iniciativa. Ese es el típico feedback constructivo. Y también si quieren material de feedback me pueden pinguear, me pueden preguntar, pero hay un montón. Y está bueno dar feedback y recibir feedback, ¿no? Se siente lindo cuando uno ve que va avanzando. Pero también se siente bien cuando uno puede decir las cosas y ponerle palabras sin guardárnoslo a nosotros o decir, sí, sí, todo está bien. En realidad las cosas no están bien. ¿Les suena eso? Otro punto es la mejora continua. Creo que está muy conectado con el tema del feedback. Y es esto de tratemos siempre de enfocarnos en mejorar. Como decía, todos y todas tenemos, digamos, posibilidades de mejorar, ¿no? Y todo lo que hacemos puede ser mejor. Entonces, que lo revisen otras personas, compártanlo, corríjanlo, vayan como también ayornándose. Y siempre salen cosas nuevas, sobre todo en tecnología. Ustedes, si están en tecnología, siempre sale un framework nuevo. Siempre sale una tecnología nueva que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué mejor que tener ese mindset de aprendizaje? Y estas son cosas que valoramos los reclutadores un montón y que creo que hace la diferencia a la hora de buscar chamba. Por eso las puse, ¿no? Y experimentar. Tener una mentalidad de experimentación está muy bueno porque lo que hace es iterar, ¿no? Y esto es muy, o sea, muy común en Agile. Esto de, bueno, hago algo, si me sale mal, pruebo chiquito, después vuelvo a probar, no me sale tan bien. Pero no se queden en la inacción. Porque muchas veces con tal de hacer algo perfecto, no hacemos nada. Entonces, no, voy a estar, voy a hacer esta tarea, pero le voy a dedicar 10 días. Y en realidad, la tarea se tiene que resolver ya. Entonces, experimenten e intenten hacer. No importa, no importa que fallen. Y, de nuevo, eso también yo lo valoro mucho como reclutadora, que me lo cuenten y que, y creo que muchas organizaciones que tienen este mindset lo van a valorar un montón también. Y acá agregué un par de cosas más. Creo que es un momento en el que tenemos que tener mucho self-awareness. Y el self-awareness es un concepto que en español sería como tener la capacidad de sabernos conscientes de nosotros mismos, nosotras mismas, y poder trabajar con eso. O sea, ¿de dónde vengo? Ahora que es todo remoto, y yo también contándoles que trabajo por una empresa de Estados Unidos, está bueno saber de dónde vengo, qué puedo aportar diferente, cómo lo puedo hacer, cómo puedo aprender de los demás que están en otro lugar, que viven en lugares completamente diferentes a donde yo vivo. Y no solamente por el afán de ser diversos, sino de qué manera soy consciente de lo que traigo, de mi cultura, y la hago valer en donde estoy, y también la valoran. Y eso es muy importante que ustedes, cuando busquen chamba, también lo pregunten, ¿no? Siempre está muy bueno saber dónde vamos a entrar a trabajar. Un lugar en donde no valoran tu cultura y en donde uno viene, no está chido, no es lindo. Esta era la segunda, justo, ¿no? Llevar tu cultura a tus equipos de trabajo. Estar orgulloso de quién eres tiene mucho valor. Ahora hay mucho foco en la diversidad y en la inclusión, habrán escuchado, ¿no? Pero sobre todo porque hay muchos problemas en la sociedad y se están reflejando y las empresas valoran muchísimo que la gente, o sea, digamos, tenga esta mentalidad de growth mindset, pero que también, digamos, traigan lo suyo, ¿no? Y se ubiquen desde un lugar de mucha humildad, pero también con una identidad fuerte. Y es importante a la hora de buscar trabajo también. Y para muchas de nosotras que trabajamos en tecnología, yo no como desarrolladora, pero sí en empresas tech, muchas veces el cítrope en el impostor nos juega un poquito en contra, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, tratemos de luchar contra eso, háblenlo, busquen sus comunidades. Esta comunidad está súper chida, pero hay otro millón de comunidades para que no les gane el síndrome del impostor y que puedan conseguir el trabajo que quieren, que se puede lograr. Tener una mentalidad de aprendizaje continuo, esto que les decía, ¿no? Una no sabe todo y siempre está aprendiendo de los demás, ¿no? Y si uno entra a una organización nueva, aunque seas el más senior, el más rockstar de programación, la cultura de su organización va a ser totalmente nueva para ti, vas a conocer gente total que viste por primera vez, no se va a saber todo de todo, ¿no? Entonces, está bueno tener esta mentalidad de aprendizaje y decir, bueno, quiero aprender de cómo se hacen las cosas aquí, que se hacen diferente que en cualquier otro lado. Eso también es un tip. Y aquí yo lo pongo porque, bueno, depende de dónde quieran trabajar, ¿no? Pero hay muchos startups y hay muchas, esto, sobre todo las empresas tech que están creciendo y que están buscando gente en tecnología, van a valorar mucho que un ingeniero o una ingeniera tenga, digamos, la capacidad de ir un poco más allá de su descripción de puesto. Las personas que, aunque yo sea reclutadora, soy un poco curiosa y me meto en el producto o en marketing y hago y alguna que otra cosita porque me interesa saber más de la organización. Esa gente, lo digo, en mi caso me ha pasado algunas veces, ¿no? A veces no tenemos tanto tiempo y hay que enfocarse en nuestro puesto. Pero las organizaciones buscan que la gente sea curiosa, ¿no? Que las personas como que tratemos de, no sé, conocer más del negocio, del producto, saber qué hace mi compañero y no solo el codeo. El codeo está bien y, obviamente, si te piden 5 años de experiencia en JavaScript, bueno, trata de asegurarte que tenés esa experiencia. Pero también vale mucho cuando estas mismas personas pueden usar diferentes sombreros, ¿no? Como le dicen en inglés o poder ocupar otro tipo de roles que no son lo que dice tu descripción de puesto. Y quizás hay gente que termina en ventas, pero arrancó como ingeniero en una organización, como full stack, pero le empezó a gustar ventas después de 4 años. Y, bueno, fue mutando dentro de la organización. Y esa gente termina resaltando un montón porque vas agarrando, digamos, habilidades que están fuera de tu zona de confort, que no es quizás, sí, para lo que te contrataron, pero correrse un poco de esas estructuras siempre es positivo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, Women Who Code, por invitarme. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.